Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Hoy es sábado 10 de diciembre, son los últimos días de este año 2022. Son exactamente las 7 de la mañana, 30 minutos, y desde la cabina de la Radio Nacional de Colombia les saludamos y extiendo un saludo especial a mis compañeros Elfi Galiano, Enrique Castañeda, Diana Morales y Alexander Ariza. Así es, Rodrigo. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Una semana legislativamente hablando muy movida, se aprobaron varios proyectos y uno de los que vamos a hablar es del tema de hoy, Elfi. Así es, Enrique. Buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan a través de Radio Nacional. Tras un intenso debate en la Comisión Quinta, los integrantes de esta célula legislativa le dieron el sí al proyecto que prohíbe el fracking en el país. ¿Pero qué es el fracking, Pana? El fracking es una manera de extraer petróleo e hidrocarburos del subsuelo. Hay varias maneras. Una de ellas es la forma convencional. La forma convencional simplemente se perforan los pozos y cuando más o menos a flor de tierra, por decirlo de alguna manera, aparecen los hidrocarburos, es fácil extraerlos. Pero hay otra forma, la denominada el fracking, donde se quebranta el suelo, se toma agua a presión y esto hace que al final se puedan extraer los hidrocarburos. Es un procedimiento que está en polémica porque los ambientalistas dicen que se pueden dañar las fuentes hídricas y, en fin, eso es algo así. Pero los que lo defienden dicen que es necesario hacerlo para que se pueda preservar la economía y las reservas de petróleo en Colombia. Así es, Rodrigo. Y es por eso que en este especial de Voces del Senado el día de hoy hablaremos con algunos senadores quienes nos darán sus puntos de vista sobre esta iniciativa que se espera tenga discusión en la plenaria en los próximos días. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro primer invitado. Están escuchando Voces del Senado. Bueno, recordémosle a nuestros oyentes, compañeros, que el fracking no es nuevo. Esto empezó en Kansas, Estados Unidos, en la década de los 40, porque mucha gente piensa, por lo que se está hablando, tanto del fracking en estos momentos, que es un procedimiento nuevo, un proyecto nuevo que se está haciendo en el país. Pero no, esto tiene más de 70 años. Como Elfi lo estaba diciendo, vamos a escuchar diferentes puntos de vista de senadores, de expertos que nos estarán acompañando a lo largo de este programa de hoy, sábado 10 de diciembre, en Voces del Senado. Rodrigo. Sí, el tema del fracking ha sido motivo de polémica en las plenarias, en las comisiones, y por fin esta semana se logró sacar. Fue una discusión y llegaron a consenso. Y eso es muy importante, porque en ocasiones en el Congreso de la República hay posiciones demasiado extremas y no ceden, pero aquí hubo una posición centrada que tanto los que defienden el fracking como los que de alguna manera no están de acuerdo con él, adoptaron. Y por eso en Colombia ya hoy tenemos la prohibición del fracking. Se tomaron elementos de ambas vertientes y hoy tenemos un proyecto que puede salir adelante y que seguramente traerá beneficios para el país. Expliquémosle a la gente qué es transición energética. Transición energética es un proceso que le permite a una sociedad modificar su matriz energética, reduciendo progresivamente la extracción y el consumo de combustibles fósiles, al tiempo que promueve la generación de fuentes no convencionales de energías renovables como una forma de atender y gestionar de manera efectiva la crisis climática. Sí señora, tenemos también principios y tratados que fundamentan el proyecto de ley. Vamos a leer algunos de los principios. El primero es el principio de precaución. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente y a la salud pública, la falta de certeza científica absoluta sobre la relación casual entre la actividad y el daño y su probabilidad de ocurrencia o magnitud no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedirlo. Elfi también, le invito para que miremos el principio de prevención. El principio de prevención, cuando existe conocimiento de los riesgos o daños que puede ocasionar el desarrollo de proyectos, obras o actividades, las autoridades competentes deberán adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas. Vamos ahora con el principio de progresividad y de no regresividad. Las entidades estatales no podrán disminuir los niveles de protección ambiental y social previstos en la presente ley. Y asimismo, propenderán por mejorar las condiciones de goce y el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales y de la naturaleza. Bueno, tenemos a esta hora en línea al senador Didier Lobo Chinchilla del Partido Cambio Radical. Senador, buenos días. Bienvenido a Voces del Senado. Buenos días, Elfi. Buenos días, Alessander. Y bueno, a todos los amigos que nos escuchan a través de Voces del Senado. Bueno, usted como senador de la Comisión Quinta y un gran debate que dio sobre el fracking, explíquele a los oyentes, ¿es bueno o malo el fracking para los colombianos? Bueno, Elfi, aquí no se trata de que sea bueno o sea malo el fracking para los colombianos. Aquí se trata de que hay que mantener la seguridad energética del país. Nosotros en la Comisión Quinta, las mayorías, tomamos la decisión de prohibir el fracking en el primer debate del proyecto de ley, pero bajo una ponencia de solo dos artículos donde solo prohíbe el fracking en los ciancimientos no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia hoy no se practica fracking en los no convencionales, pero no como la ponencia que se quería mantener o presentar con el proyecto inicial, donde está afectando también a los convencionales, donde se prohíbe el fracking de manera vertical. Nosotros lo estamos prohibiendo horizontal, que es el fracking, el cual la Corte aprobó que se hicieran los dos pilotos para decidir si se podía explotar o no. Ese nosotros también hemos prohibido el fracking, pero hemos mantenido tradicionalmente los yacimientos convencionales. Senador Didier, en cuanto a los daños ambientales que algunos contradictores del fracking han señalado, ¿qué podemos decir? No, efectivamente nosotros estamos prohibiendo ese fracking que deja temores, que en algunas partes a sus inicios de hace muchos años causó daños ambientales, por supuesto, que aquí en Colombia, reitero, todavía no se ha practicado o no se ha extraído petróleo con esta práctica. Y es por ello que nosotros también lo prohibimos. Nosotros le hemos dicho no al fracking, pero sí al convencional. Los daños ambientales del convencional es el que se ha manejado tradicionalmente. Yo creo que aquí hay que ser riguroso, hay que ser vigilante con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente, frente a hacerle seguimiento y a que el petróleo o las empresas que estén haciendo su extracción del convencional, pues lo hagan cumpliendo con todas las normas, con todas las exigencias. Hay que ser riguroso en ello para ser consecuente con la transición energética, con mantener el medio ambiente. Pero no es que vayamos a decir que estamos cambiando hoy petróleo por agua, cuando efectivamente, reitero, en Colombia nosotros no hemos aprobado el fracking. Al contrario, hemos negado la posibilidad, en primer debate, de que en Colombia se haga explotación con fracking. Es el fracturamiento hidráulico en los no convencionales. Bueno, agradecemos de verdad al senador Didier Lobo, quien tuvo la disposición a esta hora de la mañana a atendernos. Senador, muchísimas gracias por haber estado participando en Voces del Senado. Muchas gracias, Elfi, Alessandre, y gracias a Voces del Senado por permitir dirigirnos a todos los colombianos. Muy bien, son las 7 de la mañana, 40 minutos. Seguimos en este especial de Voces del Senado, hoy con el tema del fracking, y tenemos más invitados. Está con nosotros la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda, a quien saludamos y agradecemos por su participación en esta mañana. Senadora, muy buenos días. Estamos en el especial de Voces del Senado, que hoy toca el tema del fracking. Qué bueno lo que estaba diciendo el senador Didier Lobo, ¿no? Se ha aprobado el fracking, pero teniendo cuidado, sobre todo de la parte ambiental, pero preservando la economía. Porque si bien es cierto que debemos hacer una transición de energía, el país en este momento requiere ingresos, y los ingresos mayormente de Colombia vienen por el comercio, la exportación y la explotación de hidrocarburos. Ya tenemos en línea a la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Senadora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo cordial a ustedes y a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Bienvenida usted a Voces del Senado, senadora. Bueno, usted es conocida por ser una senadora animalista. Queríamos preguntarle, ¿el fracking también afecta a la fauna? ¿Cómo la va a afectar? Claro que sí. Pues bueno, el fracking es una técnica de fracturamiento hidráulico que lo que hace es perforar y llevar un túnel de conducción para la extracción de petróleo. Eso significa que para la construcción del túnel se requiere una cantidad de químicos, de arena, de agua, que necesariamente van a afectar los ecosistemas y cuando uno habla de afectación de los ecosistemas pues habla también de afectación a la fauna. Si todos esos químicos y todos esos elementos que además son altamente contaminantes y además que también está demostrado que hay una cantidad altísima de radioactivos que son por supuesto veneno, llegan a filtrarse en alguna etapa de la construcción del túnel y todos los residuos que quedan y que suben a la superficie que también son radioactivos y contaminantes, pues lo que va a suceder es que va a contaminar acuíferos completos, va a contaminar toda el agua subterránea y también puede subir a la superficie contaminando también todo el exterior. Eso significa el envenenamiento además doloroso y lento de la fauna de los animales, de especies, de miles de especies que ni siquiera están visibilizados en esta problemática. Los animales han sido víctimas de toda la historia de este país en la extracción de petróleo, en la extracción de hidrocarburos, víctimas silenciosas porque nunca han sido visibilizadas y nunca han sido contabilizadas en toda esta problemática social y ambiental que genera la extracción. Muy bien, senadora. Y pues ya teniendo en cuenta de que ya tenemos aprobado el tema del fracking, de la prohibición del fracking, ¿qué esperan los colombianos que ocurra con esta medida? ¿Será que de pronto salta la liebre y no salen con alguna sorpresa? Pues además ya pasó, digamos, la sorpresa ya la tuvimos en la Comisión Quinta de Senado que fue donde se aprobó en primer debate este proyecto de ley. No se aprobó como lo venía trabajando la ciudadanía. Yo quiero contarle al país que este es un proyecto de ley que no es del gobierno, ni es del pacto histórico, ni es de ningún congresista, sino que fue trabajado durante mucho tiempo. Esta es la tercera vez, además, que se presenta el proyecto de ley al Congreso de la República por la ciudadanía, por colectivos, líderes, lideresas ambientales que tenían básicamente tres objetivos. El primero, la prohibición del fracking como tal, que lo que les cuento es la técnica por la cual se extrae el petróleo. El segundo, la prohibición de una cosa que se llama yacimientos no convencionales, que es la explotación, es decir, es dejar abierta la puerta a otro tipo de explotación y exploración que hoy no se hace en Colombia y que nunca se ha hecho durante los más de 100 años de la historia de los hidrocarburos. Y tercero, la formulación de una política de transición energética. Lo que sucedió en la Comisión Quinta es que se aprobó solamente la prohibición del fracking, se dejó abierta la puerta a los yacimientos no convencionales y no se obliga al Gobierno Nacional a que se pida la política de transición energética. Eso significa que se hizo una jugadita allí, no se trabajó con el documento original. De los siete artículos que trae el documento original, solamente se aprobaron dos artículos y el resto quedó cerrado, digamos. Eso quedó vigente, quedó abierta esa puerta. Lo que no queremos justamente es que eso suceda. En este momento estamos en una etapa de diálogo con todos los congresistas de la Comisión Quinta que hacen parte de la ponencia para que cuando lleguemos a la plenaria del Senado, es decir, para cuando se debata, en segundo debate podamos incluir nuevamente estos dos artículos, digamos, o estas dos solicitudes, reclamos de la ciudadanía, reclamos del ambiente, de los animales, para que podamos revivir el debate en plenaria y el proyecto se pueda aprobar de manera integral y no por pedacitos, no de manera, digamos, interrumpida como se hizo en la Comisión Quinta. Senadora, es usted muy amable, muchísimas gracias por haber estado en Voces del Senado y pues esperamos que esta proposición pueda salir y el debate en plenaria del Senado salga como debe ser para el beneficio de los colombianos. Muchas gracias, senadora. A ustedes muchas gracias y les estaremos contando cómo avanza este proyecto que es una bandera del gobierno, una promesa de campaña, está en el programa de gobierno y vamos a seguir defendiéndolo con todo el compromiso en el Congreso de la República. Un abrazo y un feliz día para todos y todas. Igualmente, senadora. Compañeros, seguimos en este especial del fracking a través de Voces del Senado. Son las 7.46 minutos. Y después de escuchar a la senadora Esmeralda Hernández, ¿qué más datos tenemos, Rodrigo, sobre fracking? Bueno, el fracking o fracturación hidráulica es una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas de esquisto, un proceso de perforación e inyección de fluidos en el suelo a alta presión para fracturar las rocas y liberar gas natural y petróleo. Es conocido que en el mundo entero hay la polémica que no solamente es de Colombia, porque esa podría lograr autosuficiencia energética hasta 2035 y eso es un indicador muy fuerte para una economía tan maltrecha como la colombiana. Así es, tenemos invitados, tenemos al senador ya David Name en línea. Senador, buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Buenos días. Senador José David Name, usted fue el que presentó una propuesta que logró cautivar tanto a detractores como defensores del fracking. ¿En qué consistió esa propuesta y usted quedó satisfecho? Bueno, lo primero que quiero decirte es que el platicamiento es la palabra en español y el fracking que es la que se usa en el idioma es como realmente por ese porque se había practicado en Colombia hace más de 50 años. Esto no es una propuesta lo que pasa es que el fraccionamiento como usted muy bien lo dijo la inyección senador senador perdón vamos a repetir la llamada porque tenemos inconvenientes y si usted está con manos libres le agradeceríamos que tomara el teléfono en sus manos para poder seguir es el senador José David Name que presentó una proposición que concitó a ambas partes y se logró por fin aprobar este proyecto del fracking con modificaciones como decía la senadora Esmeralda Hernández pero al fin y al cabo tenemos proyecto y pues habrá que seguir trabajando y haciendo consensos para el bienestar del país Enrique Sí señor bueno hay una pregunta que se hacen no sólo los colombianos nuestros oyentes sino pues de pronto también las empresas qué pasará con los contratos vigentes que ya tenemos en un plazo máximo de un año a partir de la promulgación de la ley el gobierno nacional establecerá las condiciones en las que se concluirán los contratos suscritos y las licencias o planes de manejo ambiental otorgados volvemos con el senador Senador Retomamos la comunicación sería tan amable repetir teníamos algún problema de sonido pero bueno le preguntaba acerca de de su propuesta y usted explicaba que el fracking no es nada nuevo y que también tiene la fracturación rocosa o algo así es como se denomina en español prosiga Sí se viene practicando hace más de 50 años en el país en los convencionales lo que aprobamos en la semana pasada en la comisión quinta del senado es prohibir la fracturación que no se está haciendo en Colombia o sea el fracking de los pilotos del norte de Santander que hoy el consejo de estado le dio día libre la verdad yo no estoy de acuerdo con prohibir el fracking en Colombia porque hoy no se está practicando pero bueno entiendo que es una posición de este gobierno fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y lo que hicimos fue resumir lo que prometió el presidente en campaña y prohibir el fracking el fracking horizontal en los no convencionales o sea usted queda conforme o no queda conforme no yo no quedo conforme realmente porque a mí no me gustan las prohibiciones pero logramos un consenso general la otra digamos la otra propuesta la otra proposición era mucho más drástica una proposición que le podía hacer daño en el corto plazo a la exploración petrolera que se necesita en este país especialmente a Ecopetrol de donde nosotros los colombianos hoy recibimos el 70% de los ingresos de hacienda pública entonces moderamos moderamos esa propuesta y logramos un consenso entre todos los compañeros ahora para plenaria la ministra de medio ambiente insiste en prohibir alguna de las técnicas vamos a colocarlo ahí en la nueva ponencia pero quiero decirles que ese fracking que se está prohibiendo y las dos nuevas técnicas que está proponiendo la señora ministra de medio ambiente prohibir no se están haciendo en Colombia actualmente así que yo no le veo ningún problema hacia el futuro senador muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de voces del senado muy amable por su participación son las 7 de la mañana 52 minutos continuamos con más datos sobre el tema del fracking que nos ocupa en la mañana de hoy enrique sí señor bueno estábamos hablando sobre los principios que tiene el fracking otro de los principios es el riesgo subsidiado las autoridades competentes del nivel regional departamental distrital municipal en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial las competencias y a las circunstancias locales específicamente así lo ameriten podrán hacer más rigurosa la o más flexible la ley del fracking sobre la prohibición del fracking nosotros seguimos acá en voces del senado a través de radio nacional con más invitados sobre este tema tan importante Elfi como lo es el fracking la prohibición del fracking en nuestro país bueno tenemos a a esta hora a un invitado especial ya lo tenemos en línea sí tenemos ya el invitado en línea muy buenos días hablamos don William cómo me le va gracias por estar con nosotros en voces del senado William Flores vamos a presentarlo primero es ingeniero de petróleo magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible líder gremial de la ingeniería de petróleos con 25 años de experiencia en dicha actividad a través del trabajo en diferentes cargos de la junta directiva de la asociación colombiana de ingenieros de petróleo ACIPET también es director ejecutivo del consejo profesional de ingeniería de petróleos durante 14 años responsable de la creación de la iniciativa de conciencia ética para los programas de ingeniería de petróleos del país William Flores muy buenos días buenos días don William bueno usted es un experto en la materia de los hidrocarburos tenemos dos preguntas puntuales para hacerle a usted ¿se puede extraer la misma cantidad de petróleo perforando de hidrocarburos perforando normalmente que con Frankin? bueno a ver para interpretar la pregunta pues pondríamos el contexto estaríamos preguntando si es lo mismo perforar en yacimientos convencionales y se puede extraer esa misma cantidad que perforando en yacimientos no convencionales donde se utiliza la técnica del fracturamiento hidráulico pues en esencia al utilizar la técnica del fracturamiento hidráulico eso conlleva una logística bastante grande unos mayores costos la idea es que el proyecto llegue a un estado de maduración en donde la cantidad de hidrocarburos que se puede extraer de la roca generadora sea bastante mayor a lo que se extrae convencionalmente entonces la respuesta pues resumiendo es que necesariamente se debe buscar que se pueda extraer una mayor cantidad que no ya son las convencionales pero se hace con un mayor esfuerzo y un mayor costo bueno sí señor la última pregunta ¿cuánto costaría sacar un barril de hidrocarburos por fracking y cuánto está costando actualmente por el método convencional por la perforación bueno esa respuesta no es tan sencilla porque precisamente para extraer hidrocarburos a través del fracking pues se necesita una logística muy grande y eso puede incrementar los costos ¿cuáles serían esos mayores costos? pues el agua que hay que introducir a alta presión ¿de dónde se va a sacar esa agua? ¿desde dónde se va a transportar? ¿el tratamiento previo que hay que hacerle? la arena que se va a inyectar si hay que importarla si se puede producir en mi país para todo ello era importante desarrollar los proyectos pilotos de investigación integral para tener todas esas variables ajustarlas y estos proyectos de fracking son proyectos que se tienen que ir ajustando hasta llegar a una eficiencia tal que resulta económico producir porque pues como esto lleva de acuerdo a la profundidad y luego a la perforación horizontal que es más costosa y al número de etapas de fracturas que hay que hacer que es también costoso todo el contexto todo el ciclo de vida del proyecto desde donde se saca el agua los costos ambientales los costos de cumplir con la rigurosidad ambiental de la normatividad ambiental todo eso va asociado a la producción entonces es muy difícil definir en este momento cuánto costaría un barril en Colombia producido desde alimentos convencionales a uno de no convencionales hasta que no se hicieran los pilotos listo don William es usted muy amable gracias por estar con nosotros en voces del senado bueno hemos estado en este especial de fracking gracias a todos los que han participado los senadores el experto y gracias también a todas las personas que han hecho posible esta transmisión en directo desde la radio nacional yo voy a reportar una sintonía desde Bucaramanga del intendente de la policía nacional Javier Larrota que a esta hora está muy pegadito a radio nacional de Colombia escuchando voces del senado si señores muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de las 64 frecuencias de radio nacional de Colombia bajo la dirección de Maritza Larrota jefe de la oficina de prensa senado de la república y la participación de los periodistas Natalie Sánchez Leo Vargas Alexander Ariza Diana Morales Enrica Castañeda Rodrigo Meléndez y quien les habla El Figaleano los invitamos para que nos sintonicen mañana 7 y 30 de la mañana Dios los bendiga Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer Vicepresidente Miguel Ángel Pinto Segundo Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo El Secretario General Gregorio Elhash Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraín Radio Nacional de Colombia Estamos donde tú estás